Una ayuda para todos. En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, el Ministerio de Cultura entregó 500 canastas con alimentos de primera necesidad para las familias del pueblo indígena Xivivo Conibo de Cantagallo, ubicado en el distrito del Río. Como parte de las acciones de la cartera de cultura, se informó que se distribuirán cerca de 100 canastas para ciudadanos pertenecientes al pueblo indígena, pero que se encontraban en el distrito de Santa Eulaulia, en la provincia de Huarochiri. La distribución ahí se suma a las atenciones realizadas durante el mes de junio, con las entregas de mascarillas, ropa, frazadas y plantas medicinales, al igual que las donaciones coordinadas con la organización Somos Amazonía y la Comunidad, respetando sus tradiciones y cosmovisión indígena. Además de ello, se instalaron 120 vallas metálicas a los integrantes de Cantagallo para contribuir en las medidas de seguridad. Asimismo, a través del Viceministro de Interculturalidad, conjuntamente con otros sectores del Estado, se han realizado diversas articulaciones y la canalización de donaciones de diferentes instituciones públicas y privadas, tomas de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19, además de la distribución de más de 3.000 mascarillas.